El sueño Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño El tiempo va a sobrar el sueño Y un día va hasta los cabellos Un día va hasta los cabellos Ayer y mañana comen Oscuras flores de duelo Y oscuras flores de duelo Sueñaba sobre el tiempo flotando como un pelero Flotando como un pelero Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño En el corazón del sueño Sobre la misma columna Y abraza un sueño y tiempo Y abraza un sueño y tiempo